La crisis del año pasado me dejó sin chamba. Y no solamente a mí, también a un hermano que vive en provincia. Lo bueno es que en esta ciudad vamos un paso adelante. Tenemos seguro de desempleo, tenemos la beca prepasí. Y gracias a eso mi hija no perdió la escuela. Ojalá eso pasara en todo el país. Así la hija de mi hermano no se hubiera quedado sin estudiar. Son historias de la Ciudad de México. Son historias de una ciudad de vanguardia. Cuarto informe de gobierno. Cuarto informe de gobierno.